Seguimos con las informaciones, suplidores de pan y galletas del desayuno escolar denunciaron que les deben hasta 5 meses por lo que están al borde de la quiebra. El presidente de la Unión de Harineros está convocando a todos los suplidores a llevarles la información de las deudas por bienestar estudiantil para solicitar una reunión con su director y demandar una solución. ¿Y qué es lo que le dicen de allá? Bueno, el problema es que dicen que ellos están al día y por eso estamos convocando con todos los socios para que traigan todos los documentos para que realmente se vea cuál es la realidad de que no están al día. La desgracia de los pagos atrasados ha conllevado a esto. Aquí estaba viendo, por la mora de los pagos, esta institución, Copro Harina, tengo que pagar 11.995.64 de mora que nadie, nadie me está compensando eso. Eso es a Copro Harina, yo tengo que pagarle la mora de lo que me paga el programa. Los suplidores destacaron la importancia de este programa para los pequeños panaderos, pero aseguran que no pueden cumplir la entrega del desayuno escolar si no les pagan.